Música Promover el intercambio de conocimientos, tecnologías y buenas prácticas centrado en la inclusión digital rural y la comunicación para el desarrollo. Ese es el horizonte de LASOS, una iniciativa del proyecto Más Algodón, gestionada por la FAO y la Agencia Brasileña de Cooperación en el marco del Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO. Creada en 2019 para facilitar el diálogo sobre el Sistema Algodón Alimentos, LASOS amplió su enfoque a partir de 2024, integrando otras dimensiones de la agricultura familiar para promover mejoras en la producción, la nutrición, el medio ambiente y la vida de las personas. A través de comunidades temáticas en una plataforma multisectorial y multiinstitucional, LASOS destaca y reconoce la labor de la agricultura familiar campesina. La aplicación es de uso libre y está disponible para proyectos e iniciativas dentro y fuera de la FAO. Es compatible con teléfonos Android y iPhone. LASOS opera en zonas rurales de América Latina, acercando así soluciones reales a los desafíos de la producción local. Todo el contenido se almacena en la nube, garantizando su integridad. En la sección de noticias se encuentran informaciones y novedades. Dispone de comunidades temáticas para intercambiar experiencias, innovaciones y buenas prácticas. LASOS cuenta con la participación de múltiples países de la región. Más de 700 usuarios están conectados por medio de esta aplicación, formando cerca de 20 comunidades. La aplicación permite conectar proyectos, personas y conocimientos, construyendo enlaces técnicos y humanos. Esta es la esencia de LASOS. 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 Gracias.